¡Hola! Bienvenidos a Juega Conmigo. En este video quiero mostrarte cómo hacerle una deliciosa sopa de letras al monstruo demoledor de la Plaza Sésamo con los accesorios de este juego, Sopa de Letras de Play-Doh. Nuestro querido monstruo demoledor de galletas está hambriento. Y bueno, vamos a comenzar a hacerle las letras a esa deliciosa sopa que le prepararemos al monstruo demoledor. Para ello simplemente utilizamos la plastilina que trae el set de este juego, aplanamos la plastilina y sobre ella presionamos las plantillas de las diferentes letras que tenemos en este divertido juego de Play-Doh. Este juguete está disponible para niños mayores de 3 años y el set trae 4 colores de plastilinas diferentes. Y bueno, aquí continuamos haciéndole las letras de diferentes colores a esta deliciosa sopa. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya tenemos suficientes letras para la sopa. Ahora vamos a hacer unos deliciosos espaguetis que agregaremos a esta sopa. Para ello utilizamos esta plantilla de la máquina para hacer espaguetis de Play-Doh. Simplemente presionamos el mango de la plantilla y aquí ya están los espaguetis disponibles para ser añadidos a esta deliciosa sopa de letras. Vamos a hacer un poco más porque el monstruo demoledor de galletas tiene mucha, mucha hambre. ¿Dónde está mi sopa? ¿Dónde está mi sopa? Ya está casi lista un monstruo demoledor. Faltan algunos vegetales y ya podrás comerte tu deliciosa sopa. Ok, entonces vamos aquí a apurarnos para colocarle algunos deliciosos vegetales a esta sopa. Aquí por ejemplo tenemos una rebanada de tomate. Vamos a ver qué más tiene esta plantilla que podemos agregarle a la sopa. Acá un delicioso champiñón. Aquí le damos un poco de forma. Vamos a agregarle a la sopa también papa o patata. Seguimos agregándole vegetales y hortalizas a esta deliciosa sopa. Ya está. ¡Gracias! Aquí ya tenemos todos los elementos que contiene la deliciosa sopa del monstruo demoledor de galletas de la Plaza Sésamo. Ahora ya podemos alimentarte, monstruo. Aquí comenzamos. ¡Delicioso, delicioso! ¡Dame, dame! ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Esta sopa de letras está deliciosa! Y bueno, pero nuestro querido monstruo, después de haberse comido esa deliciosa sopa, sigue estando hambriento. Por ello vamos a prepararle un delicioso postre. Para ello utilizamos estas plantillas del mismo juego, con las cuales haremos unas exquisitas galletas. Además de galletas, con esta plantilla se pueden hacer, como ven acá, frutas. Pero en este caso el monstruo demoledor quiere comer su acostumbrado alimento, que son galletas. Aquí a esta vamos a colocarle unos trocitos de chocolate, que en realidad no son chocolates, son trocitos de pastelino. Lamentablemente no se pueden comer, pero el monstruo demoledor seguro los devora todos. Aquí ya tenemos las galletas, para que el monstruo demoledor disfrute este delicioso postre. Vamos a dárselas de una vez. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Galletas, galletas! ¡Mmm! ¡Mmm! Sí, todas para ti, monstruo. Este fue el pequeño video con el cual quería mostrarles cómo hacerle una deliciosa sopa de letras al monstruo demoledor de galletas. Al monstruo demoledor de galletas de la plaza sésamo. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden darle un clip a la manito con el pulgar hacia arriba. Si tienen preguntas, comentarios o ideas sobre este juego de Play Doh, sopa de letras, escríbanme. Me encantaría saber lo que piensan sobre él. Y si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para que así vean muchísimos otros interesantes videos de juegos que ya he presentado y los que presento continuamente para ustedes con mucho cariño. ¡Hasta un próximo video! ¡Hasta un próximo video!